Danza Kuduro 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 Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Oi, 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 6 amaret' No, no irás viva a danzar, futuro, oi, 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 oi Ja lo, falla todo Danbralo arriba, sin duras horas, da media vuelta, danza Kuduro, no te cante ahora, que todo solo empieza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora, que todo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro